Sí, Fede, bueno, es lógico, el agua va en algún momento a empezar a ceder y empieza a bajar, pero fíjense, yo detrás mío incluso, pueden ver cómo todavía la colectora de la Ruta 3 está completamente inundada. Recién pasaba un cuatriciclo, digamos, a duras penas, removiendo todo el agua, y llegaba a tapar casi, digamos, toda la rueda del cuatriciclo. Así que para darles una idea de cuál es la profundidad que tiene la inundación que en estos momentos están viviendo en el kilómetro 33 de la Ruta 3. Mientras está trabajando también la Guardia Urbana y gente de Defensa Civil aquí en la zona de Virrey del Pino, yo estoy aquí con Diego, que él vive del otro lado del arroyo, es decir, nosotros estamos en un costado y el otro lado hay gente que está pasando la misma situación o que incluso la ha pasado peor porque fueron los primeros en recibir el agua. Diego, ¿cómo fue para vos ese momento en el cual empezás a notar que empieza a crecer el agua en tu casa? Es complicado, se me complicó, porque ahí vivo con mi señora y ocho animales, ocho perros. Y se me complicó porque no sabía bien qué hacer. Tenía la camioneta de mi viejo que hace poquito falleció y la tuve que tener en mi casa. Mi viejo tenía una camioneta y una viejo que es alta. Vi que el agua estaba... Yo vivo en Camarones al 6.000. Sí. Vi que estaba subiendo el agua y digo, bueno, va a bajar, en algún momento va a bajar. Pero no bajaba y me mudé para la camioneta con los animales, con mi señora y ahí nos quedamos. Hasta que a las 3 de la mañana vino un vecino a despertarme que se estaba subiendo el agua. Estaba subiendo el agua y bueno... Y te tenías que ir. Me tenía que ir ya y agarré, saqué los perros, cargamos los perros y nos fuimos. Y dejé la camioneta ahí con las cosas y toda la gente saliendo. Pero esto pasó anoche. O sea, la camioneta la tuviste que dejar en el lugar, se te inundó. Sí, sí. Mucha gente me dijo que llamaron los bomberos, pero ninguno apareció. Desde anoche vio gente de este lado, pero de aquel lado no vino nadie. Y ahora como vi esto, paré a hablarte a vos, a cualquiera, que de aquel lado también nosotros estábamos todos inundados. Y esto es de anoche. Esto empezó desde la hora a cero, lo empezamos a vivir nosotros, porque desbordó al lado de nosotros el arroyo también. O sea, tiene dos lados el arroyo. Claro. Todo el tiempo había gente de un solo lado. Claro. Del otro lado del arroyo no. O sea, el arroyo divide dos lados. Este lado donde están todos, con las cámaras y todo. Sí. Y del arroyo para aquel lado es el otro lado que no hay nadie. Claro. Nosotros estamos pudiendo captar también las imágenes con el dron, que pueden ver para el otro lado. Vos vivís de ese lado. Yo por eso te venía a hablar, para que también se acerquen para aquel lado. Y si no, bueno, de última vengo yo. Vine para que puedan también saber que de aquel lado hay mucha gente. Sí. Que de aquel lado costó. Que hay un colegio, que estamos a una cuadra. Hasta una cuadra atrás llegó el agua y había un colegio que no quiso abrir la puerta. Y eso también tienen que saber, que es como un colegio que no abre las puertas. Por lo menos tiene que abrir hasta que vea que también les llega el agua. Y los vecinos tuyos, además, bueno, vos pudiste ir a la casa un familiar, pero los vecinos tuyos, ¿qué hicieron? No, y muchos tienen muchos familiares, que no se les llegó el agua o que tienen dos pisos y se fueron quedando ahí. Yo me quedé hasta la hora que pude, pero me tuvieron que llevar mi familia, porque si no me quedaba hasta en el techo de la camioneta. ¿Entendés? Sí. Y te fuiste con ocho perros. Sí, sí, están todos en la pieza de mi vieja, porque mi vieja tiene algo chico y están todos metidos ahí. Pero cuando baje el agua, me volveré ahí. ¿Entendés? Así que... ¿Sabés cuándo puede llegar a pasar? No, pero ya van a saber que va a volver a pasar, que va a seguir pasando. Y que ahí hay animales, que hay personas. ¿Entendés? O sea, que tienen que saber que ahora tienen que mandarle y hacer. Bueno, digo, justamente, nos estábamos preguntando, ¿cómo podía ser que cada vez que llovía un poquito de más, el arroyo se desborda, la gente se inunda? ¿Es un lugar en el que se puede vivir o se ha hecho algo? Yo no sé. El que sabe está más arriba, ¿no? El que sabe si se puede o no se puede, que venga a hablar y que venga a decir no, no se puede. Pero nunca les dijeron a ustedes, a eso me refiero. Nunca tuvieron la información de que esta zona no es habitable. A mí no. A mí no. Sino que vengan y me digan y me llevan a un lugar. Hay ocho animales, hay mi familia, o sea, que hay gente. Vengan y me digan a mí, ¿sabés que acá no se puede? Te tenemos que poner en este lugar. ¿Qué pasa cada vez que se inunda? ¿Qué pasa cada vez que el arroyo se desborda? ¿Qué herramientas tienen ustedes? ¿Han hablado con algún delegado municipal? No, yo no conozco a ninguno. Vi las cámaras y vi acá. Y si no, la única forma de hablar con alguien que pueda llegar más arriba. Porque con otra persona, aquí me voy a hablar. Si nadie tiene la solución. Bueno, gracias, Diego, por venir a hablar con nosotros. Bueno, hablábamos con Diego recién. Es importante esa parte final del testimonio, Mariana. No saben, digamos, el vínculo. No existe el vínculo entre el municipio y los vecinos. No hay vínculo. No saben a quién recurrir. Es tremendo. Bien, Fede, yo aquí estoy con un responsable de Defensa Civil. ¿Su nombre, por favor? Gabriel. Gabriel. Gabriel Pote, sí. Bueno, Gabriel, ¿qué nos puede decir sobre la situación actual de cómo están los vecinos ahora y qué es lo que se está haciendo? Y ahora lo único que necesitan los vecinos son cobijo, trazada, marcadería, ropa. Lamentablemente, con Defensa Civil y el grupo, los compañeros, estamos haciendo lo posible para rescatar más personas del agua. Pero no damos bastos, ¿viste? Sí. Estamos, yo estoy de la noche laburando y lamentablemente no se puede, ¿viste? Vengo del Virrey del Pino, kilómetro 38. Un saludo para esa gente que está sufriendo también por el agua en la situación. Sí. Y así que no se puede hacer nada. Lo único que pedimos a la gente solidaria que lo ayuden con agua y abrigo y algo caliente para darle a las criaturas, a los chicos. ¿Me entiendes? Bien. A ver, realmente vemos que la situación es muy complicada porque realmente hay muchos evacuados. ¿Cuántas escuelas en estos momentos están abiertas con evacuados? Acá, más o menos, acá lo que tengo en la zona como son 7, 8 escuelas. Después más para adelante, más para arriba los kilómetros, más también. Con un promedio de cuánta gente en cada escuela. Más o menos, pasaron de las 100 personas, 300, 400 personas, fácil, no dan bastos los colegios. O sea, es una enorme cantidad, estamos hablando entonces de miles de evacuados. De bordar ríos, sí. De bordar ríos y a de bordar ríos, viste, perdieron toda la gente y lamentablemente las únicas salvaciones son los colegios. Bien. Bien rapidito, Gabriel, por favor. Entonces, ¿cómo puede ayudar la gente? Solamente lo único que le pido, que traigan algo caliente, agua y ropa para la gente que necesita, más para las criaturas, que es lo más necesario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.